Todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en buena música y con la mucha confianza que nos da el Señor de proclamar con mucha fuerza, con mucha fuerza, para Dios nada es imposible. Sí, Señor, para Dios nada, nada, nada es imposible. Para que nosotros podamos tener esta confianza y esa seguridad de que en el transcurso de este momento vamos a tener la oportunidad de vivir la alegría de los hijos de Dios. Sí, señores, los hijos de Dios y la alegría de también saber que los, ¿cómo se llama? Los que son malitos se pueden poner alante de nosotros porque resulta que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se convierte. Ustedes sabían eso, ¿ah? Isidra, usted sabía que cuando... Sí, Señor, gloria a Dios, por eso yo siempre digo que ojalá y podamos ser motivo de fiesta en el cielo porque nuestras vidas se convierten al Señor. Así que les saludamos muy cariñosamente desde este programa de fiesta en el cielo. Un saludo para todos los oyentes, para todas las personas que siempre están en sintonía, para los que esperan con muchísimo cariño toda la programación de Radio Natividad. Recordemos que Radio Natividad es una ventana al cielo. Siempre nos pone en sintonía con nuestro Dios. Qué bueno que tengamos esto, esta emisora. Por eso la oración de todos ustedes, queridos radio oyentes, por Radio Natividad y todas las personas que tienen que ver con esta gran emisora. Así que nuestra oración siempre constante y permanente. Les agradecemos por estar en sintonía de este programa y les decimos al Señor que Él derrame su gracia, su amor y su bendición que esta Navidad para cada uno de nosotros sea que la podamos interiorizar, que podamos interiorizar este misterio del amor de Dios porque es la gran manifestación del amor de Dios por cada uno de nosotros, sus hijos. Así que que la podamos vivir con toda esa intensidad y vivirla en lo más profundo de nuestro corazón. Así que sean todos bienvenidos al programa. ¡Suscríbete al canal! Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Ni siquiera pensado. ¿Cómo hacemos para, a ver, mis hermanos, cómo hacemos nosotros para ese pensamiento se renueve? ¿Cómo hacemos? A ver, ¿cómo hacemos? Necesitamos que nuestro pensamiento sea renovado, que nuestro pensamiento sea el de entrar en esa dimensión que nosotros no entendemos. Este título, Isidro, para Dios nada es imposible. Esto es palabra del Padre William Segura. Dice, la oración de alabanza y agradecimiento al Dios Todopoderoso florece en los labios de Ana, madre de Samuel y de María, la madre del Señor. Y no es para menos, cada una, cada una a su manera reconoce lo que el Todopoderoso se ha hecho en su favor. Generar vida de forma sobrenatural. Uy, pero qué lindo esto, mira, Isidro, mira esto. Cada uno a su manera reconoce lo que el Todopoderoso ha hecho en su favor. Generar vida de forma sobrenatural, precisamente porque él es Dios de la vida. La mamá de Samuel. No podía tener hijos. No podía tener hijos y era burlada y, bueno, tú sabes lo que pasaba en ese tiempo. No era una sociedad tan difícil. Bueno, entonces la mamá de Samuel no podía tener hijos. La madre del Señor, una virgen. La madre del Señor, una virgen. Una virgen, una niña, una niña, Dios mío, Señor Jesús. Y cada uno a su manera reconoce lo que el Todopoderoso ha hecho en su favor. Generar vida de forma sobrenatural, precisamente porque él es el Dios de la vida. Del consuelo, de la alegría. Atención, atención, lo que tienen tristeza. Dejen esa tristeza. Esa tristeza es falta de usted ponerse de rodillas y clamarle al Señor con la fuerza que tuvo la mamá de Samuel. No, hombre. Que fue capaz de liberarse de esas burlas. Y ponerse y disponerse y ponerse en las manos del Señor y clamar al que, para el que no es nada, es imposible. Porque es eso, o sea, confiar, esperar y depender. Esa es la fe. Entonces, confiar que Dios iba a escuchar su súplica, su oración. Yo no sé si las Anas nos están escuchando y sobre todo la Ana que yo conozco en este momento que pueda cambiar su manera. Pero ese Señor nos dice, cambia tu manera de pensar y así cambiará su manera de vivir. Necesitamos cambiar justamente esos pensamientos. Pero nosotros, por nosotros mismos, no lo podemos hacer. Necesitamos pedir esa intervención divina, esa gracia de Dios para que sea Él el que haga esa obra en cada uno de nosotros. Permitirle, porque Dios respeta nuestra libertad. Si nosotros nos quedamos dándole vueltas a lo que nosotros, yo a veces digo, vueltas a los chicharrones de cada uno, pues entonces ahí estaremos. Pero si dejamos que Dios actúe en cada una de nuestras vidas, después vamos a mirar nosotros hacia atrás y le vamos a dar gloria al Señor por la obra liberadora y sanadora que el Señor hace en cada una de nuestras vidas. Bueno, pues entonces, tenemos que tener un cambio de nuestra manera de pensar, porque nos quedamos con los chicharrones, como dices tú. Moviendo esos chicharrones y dándole vueltas y no salimos. Y dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y la mente es una enemiga. La mente es la enemiga, mis queridos hermanos, del cuerpo, del alma. Nosotros tenemos que, como se dice, entender que eso puede traer consecuencias. ¿Por qué trajo maldición a otra mujer? Esa que se llama Adán y Eva. Esa que se llama Adán y Eva, no, Eva. Eva, pero Adán le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste es porque el culpable eres tú. Entonces, porque estamos listos para dar una respuesta precisamente cuando, cuando somos mordidos por la serpiente infernal. ¿Ah? ¿Cómo le parece a usted la cosa? Sí, señor. ¿Qué le parece? Vamos a un espacio musical y volvemos nuevamente con ustedes. Usted está en sintonía de su emisora católica preferida. Escúchala y súmate. Ciento uno siete y noventa y cinco siete FM. Natividad. En el Radio Natividad nos preparamos para despedir este año dos mil veinte. Dos mil veinte. Recibir un año dos mil veinte y uno. Llenos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Para la gloria del Dios de Israel. Somos la voz de Dios y tú eres parte de Dios. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos. Ustedes saben, mis hermanos queridos, mis hermanas, todos los que se están escuchando, mis amigos que se quedan en la sintonía de Radio Natividad. Ustedes saben qué es esa experiencia tremenda. Porque María nos enseña muchísimo. María nos está enseñando. Pero cómo vemos la prefigura de lo que iba a suceder cuando llegara la plenitud de los tiempos. Llegaron la plenitud de los tiempos. Llegó la plenitud de los tiempos. Estamos celebrando con la plenitud de los tiempos. Lo estamos celebrando con signos muy notorios. Le damos gracias al ingeniero Mario Salazar que nos envió una visión. Recuerden que hicimos un programa justamente con esos estudios y esos anuncios que iba a aparecer justamente a partir del 21 de diciembre. Ajá. Y vamos a ver. Una fecha muy importante, ¿no? De este año 2020, la estrella de Belén, que no se había visto desde, hacía 800 años. Ajá. Y bueno, y es una realidad. Y nada menos, por favor, tomen nota, nada menos que nos mandaron una foto de Mérida, del pico. Espejo. Espejo, que se vio allá y se está viendo eso en algunas partes. Yo no sé si, anoche se me olvidó, mi amor, salir a ver qué podíamos ver nosotros de Quineamarí porque está bastante alto allá. ¿Ah? Sí, señor, sí. Estrella de Belén desde el pico, Espejo, Mérida. Así que, qué bueno saber que cada manifestación del amor de Dios a través de toda la creación es que basta con que nosotros contemplemos la belleza, la grandeza de las obras creadas por Dios. Y entonces así tendremos esa dimensión un poquitico de la grandeza de nuestro Dios porque es que realmente… Con signos muy notorios. ¿Por qué nosotros, por qué nos vamos a preguntar lo que, cómo es que dice el slogan de Abraham, cómo es que dice el slogan de que tenemos en fiesta en el cielo? En natividad siempre es Navidad. Ajá, pero no, el de fiesta en el cielo. Ajá. Entre los ángeles de Dios, música celestial, fiestas que Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. ¿Qué? No escucho. Ay, es que yo sí soy… Mira, no tengo los audífonos. Sí, sí, es bobito ese galino, hombre. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiestas. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Para buenos entendedores, pocas palabras bastan. Ajá, por eso necesitamos nosotros entender que nadie puede ir al Antiguo Testamento si no va al Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento nosotros podemos entender qué signos notorios estaba mostrando Dios para la venida de su Hijo. La plenitud de los tiempos y entonces con el sacrificio de lo que le ofreció Abraham a Dios, su niño, y no lo sacrificó porque Dios no lo dejó, porque precisamente era Él que iba a dejar sacrificar a su Hijo. Por eso la Carta de los Romanos nos dice Dios que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos va a conceder con Él cualquier cosa que nosotros le pidamos? Pues tenemos que pedir al Señor que podamos nosotros de verdad creer en ese amor de Dios manifestado a través de su Dios Jesucristo. Por eso tener bien claro que es Navidad. Cada Navidad nos recuerda la gracia de Dios. Cada Navidad nos recuerda la gracia de Dios a nosotros en el regalo de Jesucristo. Cada Navidad nos recuerda la gracia de Dios mostrada a nosotros en el regalo de Jesucristo, su Hijo. Los villancicos de la temporada reflejan las palabras del salmista, cantada al Señor un cántico nuevo. Los villancicos nos recuerdan las palabras del salmista, cantada al Señor un cántico nuevo. Porque ha hecho maravillas su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su salvación a la vista de las naciones. Ha revelado su justicia. El Señor ha dado a conocer su salvación a la vista de las naciones y ha revelado su justicia. Gozo, por eso en el salmo 98, para detenernos también en ese salmo que nos dice, Gozo en la tierra, el Señor llega, que la tierra reciba a su Rey, que cada corazón se prepare para la llegada, y el cielo y la naturaleza canten, canten el cielo y la naturaleza canten. La evidencia de la salvación de Dios puede verse en nosotros, oírse nuestras voces, reflejarse en las obras de nuestras manos. Que el gozo de la redención brille a través de nosotros cada Navidad y a lo largo del resto del año. Por eso no se tiene verdadero gozo de Navidad si Cristo no está en nuestro corazón. No se tiene el verdadero gozo de la Navidad si Cristo no está en nuestro corazón. Por eso, gozo en la tierra, el Señor llegó, que la tierra reciba a su Rey, que cada corazón le prepare lugar y el cielo y la naturaleza canten. El cielo y la naturaleza canten. Antes de que cante Abraham en este momento, canten a Dios. Mire, lo que tú estás diciendo del Salmo 98, ¿no? Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Bueno, lo podemos decir habitantes de toda la tierra porque el radio natividad se oye en toda la tierra. Sí, Señor. Y se ve. Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Den rienda suelta a su alegría. Y canten, cántenle himnos, canten himnos al Señor al son del arpa, al son de los instrumentos de cuerda. Canten con alegría ante el Señor, al Rey, al son de los instrumentos de viento. Canten a Dios con alegría. Canten. Vamos a escuchar un canto bien bello. Y entonces volvemos con ustedes. Natividad. Natividad. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos. ¿Cómo es el asunto? Oigan, escuchen esto tan precioso, por favor. ¿Por qué no me repite eso tan bello que tú, lo que tú estabas compartiendo? Cada Navidad nos recuerda la gracia de Dios mostrada a nosotros en el regalo de Jesucristo. Cada Navidad nos recuerda la gracia de Dios mostrada a nosotros en el regalo de Jesucristo, su Hijo. Los villancicos de la temporada reflejan las palabras del salmista. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su salvación a la vista de las naciones, ha revelado su justicia. Y en el Salmo 98, 1, 2 dice lo siguiente. La evidencia de la salvación de Dios puede verse en nosotros al oír en nuestras manos. Que el gozo de la redención brille a través de nosotros en esta Navidad y a lo largo del resto del año. No se tiene verdadero gozo de Navidad si Cristo no está en nuestro corazón. A ver, repítelo. No se tiene verdadero gozo de Navidad si Cristo no está en nuestro corazón. Qué bueno que en este momento podamos decirle al Señor, Señor yo te recibo como único Señor y Salvador personal. Abro mi corazón para que tú entres, para que tú te quedes en mí, porque tú has venido a salvar, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Por eso hoy abro mi corazón para que seas tú el que entre y haga esa morada dentro de mí. Así como quizá en nuestra casa hemos preparado un lugarcito y hemos hecho un pesebre, pero qué bueno que el pesebre sea en nuestro propio corazón. Por eso, digámosle, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Yo te recibo, Señor Jesús, con la alegría de saber que tú eres esa palabra que se crece, que se hace hombre para que ya no sea yo, sino tú en mí. Tú seas ese hombre nuevo en mí, para que ya no sea yo, Señor Jesús, para que ya no sea yo el que piense, para que ya no sea yo el que hable, para que ya no sea yo el que esté orando al Padre, para que ya no sea yo quien diga, Padre nuestro que estás en el cielo, sino tú en mí orando, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, tu reino, tu reino, tu reino, tu reino. Y el reino de Dios es paz, alegría y gozo en el Espíritu. Entonces, para que venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Un saludo, vamos a tener un saludo por aquí a alguien de La Grita. Dice, buenos días, bendecido día para nuestros ángeles del Señor, que todos los días nos traen en la fiesta en el cielo, de parte de Eusebio Camargo, La Grita. Eusebio Camargo, gloria a Dios. Un saludo para toda su familia, de verdad. Bendito sea Dios. Bendición, yo creo que ellos mismos también están enviando la foto de la estrella de Belén. Mire, qué gran acontecimiento, después de 800 años que podamos volverla a ver, y después van a pasar, bueno, no sé cuántos años, ahorita vamos a ver el mensaje que también compartimos en este programa, de cuándo se va a volver. O sea, van a pasar muchos años. Nosotros lo vamos a ver, si Dios quiere, desde el cielo, porque no vamos a perder. A ver, a ver, no vamos a perder ese boche, dicen los jugadores de bolas criollas. No vamos a perder ese boche, no vamos a perder la salvación. Cuidado, y usted por un mal carácter se pierde la salvación, porque por un mal carácter dice una vulgaridad, o porque usted cuando tiene un golpe, se da un golpe de esos bien buenos. Y dice que, entonces, en vez de salirle palabras de alabanza al Señor, salen palabras del Rey de las tinieblas. Sale una vulgaridad esa, así, contrista al Espíritu Santo, y pierdes el pasaje para ir, para montarse en el avión, que va para el cielo directamente, directamente. Imagínense ustedes que nosotros, en la imaginación, que no nos cuesta mucho, saliendo, saliendo para el cielo, saliendo para el cielo, y entonces, a ver, cuando se va a montar en... Oiga, pero usted no está en la lista. ¿Cómo? No, no, usted no está en la lista. No, pero si yo hacía el programa de fiesta en el cielo. No, no está en la lista. Pero si yo hacía programas de televisión. No, usted no está. Pero no, si yo estaba, yo rezaba con Isidro. Sí, Isidro sí, pero usted no. Ay, Dios mío, Señor. ¿Sabe lo que significa eso? Entonces... Yo no sé cómo irá la lectura del Evangelio de San Lucas. Hoy ya vamos en el capítulo 23. Yo no sé, usted, querido radio oyente, si siguió animado, leyendo este Evangelio de San Lucas, todo el capítulo. Mañana ya lo vamos a terminar. Yo no sé si se perdió usted ese regalo. De verdad, ha sido una experiencia bien hermosa. Y qué bueno poder leer la Palabra de Dios de esa forma sistemática y progresiva, capítulo por capítulo. Así que ahí le hacemos esa pregunta y bueno, usted la contesta frente al Señor. ¿Lo hizo? ¿No lo hizo? Pues... Bendito sea Dios. Seamos obedientes. Seamos obedientes. Necesitamos seguir orando con la Palabra de Dios. ¿Por qué la Palabra? Decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios mismo es su autor. Por eso afirmamos que está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. El Espíritu Santo, atención, atención, el Espíritu Santo ha inspirado, en efecto, a los autores humanos, ¿a quiénes? A los autores humanos. De la Sagrada Escritura, los cuales han escrito lo que el Espíritu ha querido que escribamos, lo que el Espíritu Santo ha querido que enseñemos. La fe cristiana, sin embargo, no es una religión del libro, sino de la Palabra de Dios, que no es una palabra escrita y muda, sino el Verbo encarnado y vivo. Y si quieren saber más, pregúntenle a San Bernardo de Claraval. ¿Ah? ¿Se dice así? ¿Claraval? Sí, seguramente. San Bernardo de Claraval fue el que escribió esta preciosura. ¿Por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad? Porque es la Palabra, la Palabra de Dios es la verdad. Mire, otro mensaje, que el niño Jesús nazca en cada uno de nuestros corazones, transforme nuestros pensamientos y así vivamos una verdadera Navidad. Gracias, Señor, por la vida y por todos los hermanos católicos. José Carrillo. Gracias, Señor. José Carrillo. Y también para todos los que tienen la experiencia del Señor, para en este momento que seamos universal, esa celebración del nacimiento, hasta los paganos. Nadie puede quedarse sin un reflejo del gran acontecimiento. Sí, tenemos que tener cuidado. Por eso la iglesia se llama Iglesia Universal, porque queremos que todo el mundo, por eso las puertas de la iglesia, bueno, ahora han estado cerradas, pero siempre han estado abiertas para que entren los que no, los malos, los malos, y precisamente eso es lo que Dios quiso, que los malos no se perdieran. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Cómo? El Señor ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Vamos y ya volvemos, Jalí. Ya volvemos, sí, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor? Pero antes vamos a saludar a Morela. ¡Ay, a Morela! Se llama un saludo muy especial a Morela, que el Señor la bendiga, la guarde, y que, bueno, ella que es una cantora del Señor, pues sabe lo que significa un villancico, ¿verdad? Sí. Que es obedeciendo al Señor cuando nos pide un cántico nuevo para Él. Exactamente. Y, bueno, a Morela siempre le decimos que ella es la Virgen María allá en esa casa, porque, dígame, todos hombres, y entonces sus hijos. Tres varones. Tres varones. Cuatro. A ver, diga, ya está, Morela. Cuatro poderosas razones para yo estar de rodillas. Dígalo. Ah, sí, no importa que le estén escuchando ahí los muchachos, los varones esos. Necesitamos llevar al Señor a todos nosotros. Y, ¿cómo lo llevamos? Pidiendo Espíritu Santo para que podamos entender como el salmista. Mire, hoy el Salmo 24 dice, Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Y tenemos en ti nuestra esperanza. Tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Porque es que es revelación, mis queridos hermanos. Es revelación. Por eso, en el Antiguo Testamento, con tantos embarazos imposibles, no pudieron descubrir la plenitud de los tiempos. Los que leían y sabían tanto de la palabra de Dios. Sabían muchísimo de la palabra de Dios. Y se aprendían, imagínense, se aprendían los... Ya un niño de los 12 años en adelante ya sabía los salmos de memoria. ¿Cómo les parece a ustedes si sabían de la Escritura o no sabían de la Escritura? Pero no descubrieron la plenitud de los tiempos. Porque es por revelación. Es la revelación. Nadie... A ver, digan conmigo. ¿Nadie va al Padre? Y no por el Hijo. Pero nadie va al Hijo si no es estar atraído por el trono de la gracia. O sea, por el Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo es el que nos introduce a nosotros en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús el Señor. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Por eso, cuando la Virgen se sorprendió. ¿Y cómo será eso? ¿Cómo será eso? Y entonces, de una vez, la respuesta. La sombra, la sombra del Altísimo te cubrirá. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y el niño que va a nacer será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. ¿Cómo le vamos a decir hoy en todo el día al Señor? Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, al Salvador. ¿Con quién guarda su alianza y sus mandatos el Señor es leal y bondadoso? Perdón. Mira, mira esto. Si lo leemos muy corrido, no tiene sentido. Isidro. Mira, con quien guarda su alianza y sus mandatos el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Mira esto. ¿Con quién guarda su alianza y sus mandatos el Señor? No, no, no. Con quien guarda su alianza y sus mandatos el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien le teme, lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Por eso Jesucristo es nuestro maestro y el único maestro en que nosotros podemos dejarnos guiar y conducir. Tenemos otros mensajes por aquí. Dios les bendiga, por favor. Oración por mi esposo Carlos Enrique Rojas. En cama, fuerte dolor de pelvis, desde Palmira, Laura Maribel Chacón de Rojas. Mil bendiciones. Señor, en esta hora te pedimos que seas tú quien extienda tu mano amorosa, tu mano salvadora, Señor, sobre este esposo Carlos Enrique Rojas. Tócalo, Señor. Tócalo, Señor. Y sánalo, Señor, porque tú has venido, Señor, a salvarnos, a sanarnos y a liberarnos, Señor. Toca, Señor, esa pelvis, Señor, ese dolor tan fuerte que está padeciendo este hermano nuestro, Señor. Y bendícelo, tu Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Buenos días. Pido oración por mi hija Paola, quien está en Perú, por mi mamita Ismelda, por la familia Arellano Rodríguez y por todas las familias de Venezuela y el mundo. Dios les bendiga. Por este bautismo, en su muerte fuimos sepultados con Cristo y así como Cristo fue resucitado entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros esperamos, empezamos una vida nueva. Buenos días, bendiciones para Alí e Isidra. Te deseo una Navidad Santa, el niño Jesús. Jesús nazca todos los días en nuestros corazones. Un año nuevo y bendiciones desde Palmira, Sonia Sánchez. Sonia Sánchez. Gracias. Dios bendiga a Isidra y a Alí y le siga llenando de poder de su palabra. Tengo muy bonitos recuerdos de ustedes, de las misas con el Padre Roberto en la Santísima Trinidad. Ha sido oyente todos los días. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y que así cambiará nuestra manera de vivir. Romanos 12.2. Hoy meditaremos el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas. Feliz Navidad en horas. Tendremos la mejor fiesta, el Adviento de nuestro Creador. Un abrazo, Belkis Escalante, Las Vegas de Tariva. Belkis Escalante, Dios te bendiga. Un abrazo. Que la Sagrada Familia cubra a toda la humanidad con su paz, amor y sabiduría. Amén. Gracias por todos estos mensajes. Que el Señor les bendiga a ustedes, queridos radio oyentes, porque siempre nos animan y tienen esa palabra que nos da el regalo y la gozo y la alegría en nuestro corazón. Descúbrenos, Señor al Salvador. Descúbrenos, Señor al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Cuando estás atascado en las calles, dentro de tu ciudad, Natividad hace ameno tu regreso a casa. Únete, Natividad. Hay fiesta en el cielo, alegres coros, elevando canciones de Dios, melodías musicales para el Padre, por un pecador que se arrepiente. Canten, oiga, canten con alegría. ¿Con qué? Con alegría. Con alegría. Es que necesitamos al Espíritu Santo. Por eso necesitamos estar en comunión todo el tiempo. Y por favor, atención, atención. No podemos contristar al Espíritu Santo porque se pierde la alegría. Se pierde la alegría. Hay mucha gente que dice, no, es que yo no hago, yo no preparé pesebre ni nada de eso, porque esto, en esta situación que estamos viviendo. No, 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 no. Necesitamos la manifestación del Espíritu Santo porque mi alegría no viene de lo que me den, o lo que pueda recibir, o lo de... No, no, mi alegría viene porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. ¿A quiénes les voy a dar buenas noticias? Al niño que tengo que ir a despertar y le canto una canción para que se despierte. Mire, ya es tarde, parece, no sé qué cosa. Dios mío, Señor, todavía recuerdo a mi mamá. Todavía lo recuerdo, sí, Señor. Porque yo también fui niño. Y mi mamá me despertaba, era con canciones. Y cuando tenía responsabilidades, también tenía una cosita que se llamaba... ¿Cómo se llama un fuete? Un rejo. Ah, un rejo. Y entonces cuando me quedaba dormido, no, hombre. Este, ya después de varias veces que me había llamado, pues entonces venía la justicia. Justicia. Y entonces, bueno, precisamente, por eso no esperemos que llegue la justicia de Dios, porque entonces resulta que es doloroso. Tenemos que tener cuidado con lo que dices. A ver, diga conmigo, no daña lo que entra, sino lo que sale de tu boca. Dígalo, no daña lo que entra, sino lo que sale de tu boca. Entonces, tenga cuidado con lo que sale de la boca, porque... Que de la abundancia del corazón, habla la boca. Ah, por eso es que necesito llenarme de la palabra de Dios. El salmón, a ver, usted tenía algo que leer ahí. Dice, el verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. El verbo ha hecho hombre, el verbo se ha hecho hombre, a fin de que el hombre, uniéndose al verbo, recibiera la opción, la adopción de hijo. Se convirtiera en hijo de Dios. Dios, con su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Nos ha dado sus promesas para que lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios. De la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, verso 4. El amor de Dios por el hombre no se ha querido en darle su semblanza divina, sino su auténtica divinización. Nos da su vida inmortal y eterna. Perdón, perdón, no entiendo. El amor de Dios por el hombre no se ha quedado en darle su semblanza divina, sino su auténtica divinización. Nos da su vida inmortal y eterna. ¿Por qué la razón por la que el verbo se hizo hombre y el hijo de Dios se hizo hijo del hombre? Es para que el hombre, al entrar en comunión con el verbo y recibir la filiación divina, se convierta en hijo de Dios. Esto es da de San Irineo. Se convierta en hijo de Dios. Porque la razón por la que el verbo se hizo hombre y el hijo de Dios se hizo hijo del hombre, es para que el hombre, al entrar en comunión con el verbo y recibir la filiación divina, se convierta en hijo de Dios. San Irineo. O como dice San Atanasio, porque el hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Porque el hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Dice San Atanasio. San Atanasio. O sea, de verdad, estos santos padres de la iglesia tienen unas expresiones tan hermosas, de verdad, que nosotros perdemos tanto tiempo leyendo y oyendo otras cosas y cuando tenemos una gran riqueza dentro de nuestra iglesia católica. Así que, de verdad, amemos, nosotros no amamos lo que no conocemos. Conozcamos cada día más nuestra iglesia y de verdad nos enamoraremos cada día más y más de cada manifestación del amor de Dios y que él quiere hacerla asequible hasta cada uno de nosotros a través de la iglesia que es madre y maestra. Y estar escuchando cosas del Señor. Esta mañana estaba escuchando de Santa Catalina de Siena. Uy, qué cosa tan hermosa esa manifestación desde muy niña, desde los seis años, tuvo una experiencia, ¿cómo se llama eso? Bueno, una experiencia espiritual. Pero esa niña no cambió nada de lo que tenía en su corazón desde niña. Y, oye, ¿cómo tuvo que luchar? Porque querían era que la casaran y ella quería consagrarse precisamente al servicio del Señor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Lo que hemos aprendido del Señor. Lo que hemos aprendido del Señor. ¿Qué aprendemos nosotros de los santos? Lo que ellos se encontraron. ¿Y qué tienes que hacer ahora? O sea, encontrarse con el Señor. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos. ¿Cuál es la petición de hoy en la iglesia? Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Y tenemos en ti nuestra esperanza. Tenemos el mensaje por aquí. Bendecido. Bendice, Señor, a mi familia, a Venezuela y al mundo entero. Gracias, Espíritu Santo. Bendecido día. Pido oración por mi tío Carlos Arias. Su pronta sanación por la conversión. Y que el niño Dios nazca en nuestros corazones. Familia Castillo Rodríguez. Dios les bendiga. Bendito sea Dios por ellos. Bendícelos. Pido oración por la familia Bielma Ochoa. Veña Bielma Bielma Ochoa. Buitriago en Chile, Perú y Venezuela y por todos los inmigrantes. Bendito sea Dios. Buen día por los bendiga siempre. No me pierdo todos los días. Hoy es fiesta en el cielo. En la mañana cuando me levanto. Lo primero que hago es colocar Radio Natividad. Es luz de Escalante de Colón. Luz Escalante de Colón. Saludo. Buen día. Bendecido día. Por favor, oración para a Jairo Jaimes, que se siente muy mal. Señor, te entregamos en esta hora a todas estas personas que están enfermas por todo lo que pueda estar quitando, Señor, la paz de su corazón. Y pedimos la salud que es el regalo más grande que tú nos has dado. Señor, creemos que tú nos has dado la salvación, la sanación y la liberación. ¿Nos están haciendo señas allá que tenemos terminarias? Ajá. Bendecida mañana para Papay Ali y mamá de Isidro. Bendecida mañana que Dios Todopoderoso bendiga a su familia, a Venezuela y al mundo entero. Pido oración para mi hijo Erwin Adoraje que se encuentra en Perú. Bendícelo, Señor. Bendícelo. Gracias, Señor, porque tú eres. Nos da la gracia. Bendice a esa madre. Bendice a mañana. Bendito, Señor. Y bendice, Señor, a esa bella emisora de nuestra radio natividad. Amén. 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 Gracias por todos estos mensajes. Bueno, vamos a despedir ahora sí el programa. Le damos gracias al Señor por habernos dado esta gran oportunidad. Y recuerden este pensamiento. No se tiene verdadero gozo en Navidad si Cristo no está en nuestro corazón. Así que será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Que el Señor nos bendiga. Señor mío, gracias, Señor. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Mestradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Salí e Isidra. A Marán en buena música no.